Hola, buenas. Soy Eduardo Español y soy un piloto que ha corrido el Campeonato de Aragón de simulación. El Campeonato de Aragón se ha hecho con cinco carreras que empezaron de noviembre a diciembre y la carrera que más me gustó fue la primera, la de Memuelo, que fuimos también más pilotos y fue muy luchada. De final del Campeonato fue el segundo a un punto del primero, que es el subcampeón de Aragón. A partir de Jorge Sánchez, que fue el que empezó a promover todo el Campeonato, pues la ayuda ha estado también con la Federación Aragonesa y la empresa de Blitzstein. Entre todos los han hecho un trofeo para los tres primeros. Fue hace mucho tiempo, entre comillas, porque cuando yo era más jovencito, mi primo Carlos, también que ha corrido el Campeonato, siempre ha tenido un simulador. Y en las comidas familiares y cenas familiares, pues íbamos a su casa y me dejaba dar dos vueltas porque yo no conducía muy bien, ¿sabes? Y entonces los ibas dejando pasar y pasar y ya dejé de jugar. Y entonces fue el momento que abrió Jorge el local del Guadalope Experience, que ya ahí empecé ya a venir poco a poco, porque claro, tenía el circuito Guadalope, que lo has vivido desde siempre con las carreras de Alcañiz. Entonces, pues poco a poco fui bajando aquí a entrenar, para entrenar y entrenar y me empezó a gustar poco a poco. Y la verdad que estoy siguiendo el momento para seguir corriendo también. Sí, desde pequeño, desde mi padre. Siempre he sido fan de los coches. De pequeño me llevaban a las subidas que corrían toda la gente de Alcañiz. Y siempre, desde pequeñito, siempre hemos tenido gasolina en casa, digamos, ¿sabes? Gracias a que tengo tiempo libre por las tardes, porque lo puedo compaginar con mi trabajo. Entonces entreno por las tardes en casa, en mi casa. Poco a poco me he ido montando lo mío y ya pues tengo un simulador ya bastante, bastante bueno dentro de mis posibilidades. Y la verdad, pues entreno todos los días, casi todos los días, más que nada. Porque esto hay que ser sincero. Si quieres estar arriba, entre los tres primeros, tienes que entrenar, como todo. Hay días que puedo entrenar tres horas, hay días que puedo entrenar una según el tiempo que tenga también. Pero lo normal, tres horas y media, de tres horas y media a cuatro horas. Tiene un pelador con cockpit, que son unos hierros, que en esos hierros se coloca el asiento, tanto como que sea un bucket de carreras o un asiento de coche, según el que le guste. Y luego tiene unos pedales y un volante, a partir solo los periféricos. Luego ya está el ordenador, que tiene que ser un ordenador potente porque necesitas que te vaya todo muy fluido. Y una pantalla. Y el que tenga pues gafas de realidad virtual, como tenemos aquí en el local de Guadalope Experience. Lo bueno de los simuladores es que puedes llegar a aportar lo que te hace un coche real, de los gestos de cuando giras, cuando se te va, el que se te va la parte de atrás, pues el simulador lo consigue. Asemeja mucho a la realidad, vamos a ponerlo ahí. Porque la presión del volante, cuando tienes un volante ya de un alto, de alta calidad, tienes el mismo, las mismas sensaciones que en el real, de la fuerza y los pedales. ¿Sabes? La simulación puede ayudar a lo real. ¿Sabes? Entonces el circuito es idénticamente igual porque se hacen con un láser desde arriba y entonces hacen totalmente el circuito clavado. La curva primera es de 60 grados, pues 60 grados, ¿sabes? Es muy clavado. Y entonces pues va muy bien tener esto porque es más barato. Entrar en un equipo que hay bastante nivel de pilotos, que hay varios que ya son campeones de España y entonces pues he tenido la oportunidad de entrar en este equipo que me han ayudado muchísimo que se llama Fondus in Racing. Aquí tenemos todos los patrocinadores a falta de Guadalope Experience, que es uno de los patrocinadores también principales. Y entonces pues poco a poco vamos, gracias a los compañeros, pues yo también voy creciendo, ¿no? Entonces nos ayudamos todos un poquito y ahora pues vamos a correr el Campeonato de España por equipos y por individuales y queremos optar por ser campeones de España para empezar. Y yo pues en individual sí puedo estar entre los tres primeros de España de mi categoría. Sí que viven mucha gente de esto. Eso sí, estamos hablando del top del mundo y de España, ¿sabes? Pilotos reales tienen sus propios equipos de simulación y entonces corren. Y la verdad que sí que lo tienen como un deporte. Soy Jorge Sánchez y llevo el local de Guadalope Experience, que son tres simuladores. Y hemos preparado el Campeonato de Aragón a raíz de que en otras comunidades pues se hacían campeonatos. Entonces hablé con la Fada, con Ángel El Chegón y Jesús Vaquero y me dieron la oportunidad de prepararlo. Sí, pues viene gente que pues por el tema económico correr hoy en día en las carreras es muchísimo caro. Entonces vienen aquí a pilotar porque es muy parecido a la realidad y tener un coche de carreras hoy en día es casi imposible. Aquí en Aragón no hay. Aquí en Alcañiz me atreví a montar esto porque hice el circuito Guadalope que ya que no tenemos la oportunidad de correr ya en el Guadalope pues por lo menos que sea virtual. Y en Aragón no hay. Dos años. O sea, encima pilló la pandemia y todo el medio y... pero bueno, aquí estamos.